Al sonar los tambores Esa negra se amaña Que al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esta negra sabe mucho que caramba En su puñera color Por eso le digo A mi negrita linda Ven pa' acá En su puñera color Ay como sanguña A mi negrita soledad En su puñera color Vaya pa' acá En nuestra valla pa' gozar En su puñera color Ojo, ajá En nuestra linda ciudad En su puñera color Oh, ajá, 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 ajá Con su movimiento, inspiración ella me da Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho caramba, con su bollera colora Por eso le digo a mi negrita linda, ven pa' acá Con su bollera colora, pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su bollera colora, esa negrona sabe mucho caramba Con su bollera colora, ojo, ajá Esa negra linda soledad Con su bollera colora, con su bollera colora Con su bollera colora, con su bollera colora ¡Arriba el teletor! Chicos, no se muevan, no se muevan No, por favor, no, por favor Dios mío, el aplauso a Maribel Muchachos, ¿cómo estás? Muy bien Pues mira, tú estás muy bien en el musical y muy bien de todo Muchas gracias Eso no cabe duda Gracias, es mi musical Rumba y Pasión Que estamos de gira ahora por toda la república Te voy a sacar un ojo Ya nos echaron ahí una peluqueada Parezco una lora Te ves lindísima Y yo creo que ahorita en la casa seguramente mucha gente dijo Rumba y Pasión Empiezo a donar, a donar, a donar Dono, dono, dono con Maribel Muy bien, te ves preciosa Oye, dime una cosa ¿Estás llevando esto a algún lado? ¿No es una gira que estás haciendo? Una gira por toda la república de México Estuvimos en el Blanquita Con mucho éxito, gracias a Dios Pero hoy, bueno, lo más lindo es estar en el Teletón Saben que yo la vez que conocí un crit personalmente Fue un momento tan emocionante para mí Ver a todas las mamás llorando Ver la cantidad de niños en México En toda Latinoamérica que necesitan ayuda Y que con un poquito que ustedes en su casa donen Pueden cambiar el destino de estos niños Y dibujar una sonrisa en el rostro de una madre Cuando tienes hijos, te cambia tu perspectiva de la vida Porque ves en todos los niños el rostro de tu hijo Y no quieres ver un niño sufriendo Estos niños son nuestros hijos Son los hijos de México Y yo les pido hoy, por favor Así vestida como una cotorra que estoy Donen, por favor Cambien el destino de estos niños Ustedes pueden hacerlo Lo poquito que tengan Si tienen mucho, mucho Si tienen poquito, poquito Pero un peso, diez pesos Cambian la historia Y ver un crit Los invito a que vayan a verlo Para que de verdad Se les estruje el corazón De la emoción Lo que es la magia del amor Es increíble Y acabas de decir algo muy cierto Es de a un peso De a un peso Todos los crit se han ido construyendo así De lo que tú vas dando Es cierto que las empresas Y así empezó El teletón de este año Empezó con ese donativo de las empresas Y va Ya Lo dieron Y va Todo lo demás El 60% restante Lo tenemos que dar nosotros Y así se hacen los crit De a pesito Como dices De a pesito De seis pesos Hay que hacer algo ya por los niños Lo que ustedes puedan Pero de verdad Ese poquito que ustedes dan En pequeños números Va siendo un gran número Y cuando uno ve estos hospitales Tienen que ir a verlos Yo los invito a que vayan a verlo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es más Maribel Te voy a pedir de favor Vénganse chicos Para acá Vamos a ver Todos el 9-9 Para acá Tonto arriba Venga Tonto arriba Venga Todos Ustedes aquí Aquí Venga Aquí te espera Ayudemos al Teletón Abajo Todos 9-9 Búsquenle Talla la ropa amigo Talla la ropa Talla la ropa 9-9 9-9 Venga Es el número Que aquí te espera Ayudemos al Teletón Venga Continuamos Continuamos Con la fiesta El Teletón Seguimos con el Teletón Venga La cargamos La cargamos La cargamos